Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos santos misterios de nuestra fe, nos reconciliamos con Dios nuestro Padre, pidiéndole perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia, para que hagas que convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés, Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho, Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Al salmo respondemos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto. En la tierra de Can, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras, pensando en encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí los recibirán. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas que nos ven en estos momentos desde sus hogares, el Evangelio de Juan que hemos escuchado en esta mañana es una invitación a mirar el testimonio de nuestra vida y al mismo tiempo mirando de paralelo el testimonio de Cristo Jesús. Jesús viene a darnos un testimonio, porque es el testimonio que está avalado por el Padre. Por eso, cuando miramos a Cristo, miramos también al Padre, evidentemente. De tal manera que esa forma en la que Jesús nos enseña a descubrir a un Dios que es Padre, a un Dios misericordioso, a un Dios que es bondad y benevolencia para con todos, lo descubrimos precisamente en Cristo Jesús. Por eso, el testimonio que viene a dar Jesús es una autorrevelación en la cual Él habla. Evidentemente, nadie en un juicio, por ejemplo, normal, no se acepta el testimonio propio. Pero en este caso, Jesús no está dando un testimonio propio, porque está dando el testimonio y quien lo avala es el Padre. Quien avala realmente la obra de Cristo, la obra de Jesús, es propiamente el Padre. Por eso, en este diálogo que tiene con los judíos, habla tanto de Juan el Bautista como de Moisés, que lo acusa a ellos, a los judíos de aquel momento, en ese instante. Porque Juan el Bautista es la lámpara. Pero Jesús es el Mesía, Jesús es realmente la luz que viene a este mundo, Jesús es realmente la vida eterna. Por eso, estamos invitados todos a dar testimonio de Cristo, a dar testimonio y mucho más en estos momentos que vivimos, difíciles realmente para todos. Pero testimonio de un Dios que es amor, de tal manera que ya Dios no es fruto de mi imaginación. Ya Dios no es fruto de como yo quisiera que fuera Él conmigo, o como yo quisiera que fuera Dios con los otros. Dios es como es Jesús. Así como descubrimos a Jesús en el Evangelio, hablando con los pobres, con los pecadores, con una mujer, con un niño. Así de esa bondad y de esa misericordia, así actúa Dios. Por eso Dios lo descubrimos siempre a través de Cristo, su enviado. Y el testimonio de Cristo es el testimonio de Dios. Le pedimos al Señor, a la luz de esta palabra que hoy hemos escuchado, que podamos nosotros abrir más nuestros corazones a Jesús, porque es la forma también en la que abrimos nuestro corazón al Padre. Nadie conoce al Padre, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. A elevar nuestra plegaria al Señor, todos juntos, unidos en oración, desde sus hogares y aquí, desde la casa del Señor. Amén. Pidamos por la Iglesia para que, fiel al testimonio recibido de Jesús, sea capaz de continuar proclamando su palabra en momentos de dificultad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Santo Padre Francisco y sus intenciones para este mes de marzo, para esta cuaresma, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, por los que viven en pecado, por los que no han conocido la palabra y el testimonio de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos de cualquier condición, raza y lugar, para que sientan y experimenten el amor de Dios en sus vidas, en su dolor y en su soledad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que padecen esta enfermedad del coronavirus, para que salgan victoriosos a dar testimonio del amor y de la compasión de Dios, nuestro Padre, a través de la cercanía de Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros que participamos de la Eucaristía de manera distante desde nuestros hogares, que nos dejemos alimentar por la palabra de Dios, que demos testimonio de solidaridad, cercanía, compasión y amor, que se viralice también la compasión a los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos de nuestras familias, para que descansen en la paz de Cristo y vivan ya el sueño de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, escucha a tu iglesia suplicante, que lo pida en nombre de Cristo, tu Hijo, tu Enviado, y que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio humilde a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma. Y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien ponga su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Dios del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como Hijo de Dios que somos todos y llenos de esperanza, oramos al Padre como Cristo, su Hijo, su enviado, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Cristo, el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Bastará para sanarme. Corpus, el sangueno de Cristo, en la historia de mi alma. Invítame a tenerla. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Te pedimos perdón, Señor. Por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que quienes nos sentimos abatidos por el peso de los pecados, nos gloriemos en la plenitud de remedio celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, sobre nuestras familias, y la acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmados. Señor, Señor, que bien se vive en tu casa, en Cristo siempre unidos como hermanos. Señor, Señor, que sea este un anticipo del cielo que ya hemos comenzado.